Ya que estamos con el fiscal general, él ha descartado enviar una comisión de fiscales hasta la localidad de Biloco y allí tomar declaraciones de un minero cooperativista implicado en el asesinato de quien fuera ex viceministro Rodolfo Illanes. ¿Desde cuándo los investigados ponen sus condiciones y esperan comisiones? Aquí hay una ley, un procedimiento que se tiene que cumplir. El fiscal Ramiro Guerrero descartó el envío de fiscales hasta la localidad de Biloco, donde se encuentra el minero cooperativista Ángela Paraya, sindicado del asesinato del ex viceministro Rodolfo Illanes, que fue victimado por mineros cooperativistas el pasado 25 de agosto. Guerrero sostiene que una persona investigada no puede poner condiciones para su declaración. Nosotros hace tiempo ya hemos emitido una orden de aprehensión contra este señor, donde existen suficientes elementos que se indican con probabilidad la autoría de la muerte del señor Illanes. Él tiene que venir a declarar a la fiscalía. Se ha emitido una orden de aprehensión y es la policía boliviana la que tiene que cumplir esa orden de aprehensión y conducir a este señor a dependencias del Ministerio Público para que se le tome la declaración. Actualmente, Ángela Paraya cuenta con una orden de aprehensión. Este se encuentra en Biloco, aproximadamente a dos horas de la sede de gobierno. Lo que sí el Ministerio Público garantiza de manera absoluta es que aquí no va a haber ninguna vulneración de los derechos de las personas, de que no va a existir ninguna tortura, como escuchaba por ahí algunos dirigentes. Jamás, en presencia del Ministerio Público no se ha torturado ni físicamente ni psicológicamente. Guerrero sostiene que comunarios deben entregar a Aparaya para que declare por el asesinato del ex viceministro Illanes. Hay testimonios. Yo no puedo expresarle textualmente su participación. Es parte de una investigación que estamos haciendo. Hay elementos e indicios suficientes para determinar con probabilidad la autoría de la muerte del señor Illanes de esta persona. Y la policía garantiza la integridad del minero Ángel Aparaya en caso de que el alcalde de la localidad de Biloco permita que el minero sea trasladado para que preste sus declaraciones ante la justicia. La policía boliviana garantizará y también pide garantías para que comunarios puedan entregar al minero Ángel Aparaya, quien actualmente se encuentra protegido por comunarios de Biloco. Este es investigado por el asesinato del ex viceministro Illanes. Sí, siempre y cuando la población de garantías, las autoridades del lugar den garantías para que podamos ingresar y recogerlo de forma pacífica. El director nacional de la Fuerza de Lucha contra el Crimen ofreció a Aparaya resguardarlo para que exponga su posición ante el ámbito correspondiente, en este caso ante el Ministerio Público. Tendría que haber la garantía de las autoridades de allá, de la población, de que nos dejen entrar a la población, nos entreguen al señor Aparaya y nosotros lo vamos a traer, respetando todos sus derechos ante la autoridad competente para que presente su declaración. En primer lugar, ellos asumen una condición de encubridores, asumen una condición de obstaculizadores de la investigación. Todo lo que nosotros pedimos, se ha pedido el día de ayer, es que, en primer lugar, entreguen al señor Ángel Aparaya o en su defecto, señor Ángel Aparaya Condori, si no tiene nada que ver en el hecho, venga al Ministerio Público con todas las garantías y asuma su defensa. Por su parte, el asesor jurídico del Ministerio de Gobierno, quien es parte querellante dentro de este proceso, sostiene que comunarios se estarían convirtiendo en cómplices, puesto que no quieren entregar a Aparaya, uno de los autores principales del asesinato de Illanes, que según testimonios de otros mineros, éste habría terminado con la vida de la exautoridad. Hay de la declaración de dos cooperativistas mineros que se encuentran detenidos en Chonchocoro, que han vertido que el señor Ángel Aparaya Condori habría sido la persona que le dio fin a la vida del viceministro con un golpe contundente en la cabeza. ¡Gracias!